Sehun quedó atónito al escuchar la historia completa de Teo. No podía creerlo. ¿Realmente estaba hablando de Taeho, el cazador más fuerte de Corea? ¿Y Teo había hecho amistad con él? Teo, con una sonrisa de satisfacción, explicó que no estaba seguro de si Taeho era el cazador más fuerte de Corea, pero sabía que era el maestro de Don Sik. Eso hizo que Sehun no entendiera claramente, este realmente era Taeho, el cazador número uno de Corea. Con una sonrisa confiada, Teo le aseguró a Sehun que no había nada de qué preocuparse. Taeho había buscado a Sehun hasta el piso 56 y, al no encontrarlo, supuso que debía estar en un piso superior. Teo, usando su gran inteligencia, había firmado un contrato con Taeho y Don Sik, asegurando que no revelarían el secreto de Sehun a nadie. Este secreto sólo era conocido por los tres, y además, Teo se había convertido en su amigo. Taeho no dejaba de alardear de su astucia, mientras Sehun escuchaba en silencio, inmerso en sus pensamientos. Sehun se dio cuenta de que si Teo había hecho amistad con Taeho y Taeho sabía que él estaba en el piso 99, esto podría ser una buena noticia. Taeho, siendo el cazador número uno de Corea, tenía acceso a muchos recursos y podría ayudar a cuidar de la familia de Sehun. Además, Sehun podría vender sus cultivos a un buen precio y obtener una buena ganancia. Mientras Teo se lamía las patas, Sehun no pudo evitar pensar que, a pesar de parecer un poco tonto, Teo era un gato de principio a fin. Claro, Teo había cometido errores en el pasado, como vender batatas de calabaza sin permiso, pero ese desliz lo llevó a hacerse amigo de Taeho. Tal vez la sangre de comerciante realmente corría por las venas de Teo. Era un genio en el arte de hacer contactos, aunque a veces parecía un poco torpe. De repente, Teo le dijo a Sehun que necesitaba su ayuda para algo muy importante. Sehun, intrigado, le preguntó de qué se trataba. Teo se sentó con tranquilidad y comenzó a contarle toda su historia. Preguntó si Sehun recordaba por qué fue el primer comerciante errante y si recordaba la historia de Teo. Sehun asintió, recordando cómo la novia de Teo lo había traicionado debido a un gato negro llamado Orin. Después de eso, todos supieron cómo Teo había conocido a Sehun y había llegado hasta allí. De repente, Teo comenzó a gritar, su voz llena de furia. Estaba enojado. Exclamó que hoy, mientras estaba de compras para Sehun, se había encontrado con el mismo gato negro, Orin. Ahora, Orin también se había convertido en un comerciante errante, igual que Teo. Pero eso no era todo. Así como Escaran había estafado a Teo al principio vendiéndole herramientas inútiles, Escaran había hecho lo mismo con Orin, vendiéndole basura. Teo, tratando de ser el buen gato, había intentado apertir a Orin que Escaran lo había estafado. Pero en lugar de escuchar, Orin había gritado a Teo, llamándolo tonto. Esto había enfurecido aún más a Teo. Explicó cómo Orin pensaba que tenía artículos valiosos y había llegado al piso 99 para venderlos, al igual que Teo había creído alguna vez. Y ahora, Orin estaba en camino al piso 99, planeando vender esos objetos inútiles a diez veces su precio al rey Minotauro. Al escuchar todo esto, Sehun se sorprendió. Luego, Teo se subió sobre la barriga de Sehun, rascándole con sus patas y con una cara inocente, rogó a Sehun que lo ayudara a darle una lección a Orin. Quería que Sehun ayudara a poner en su lugar a Orin. Sehun, intentando aclararse la garganta, se dio cuenta de que no podía resistirse al encanto de Teo. Si Teo estaba pidiendo ayuda de esta manera, ¿cómo podía decir que no? Con una sonrisa maliciosa, Sehun pensó que sería divertido conocer a este Orin. Sería entretenido darle una lección. Luego, la escena cambió y vimos a Orin avanzando por las tierras áridas del piso 99 con sus dos secuaces. El calor era sofocante y habían estado caminando por lo que parecía una eternidad. Sus huellas eran visibles en el suelo polvoriento detrás de ellos. Limpiándose el sudor, Orin se quejaba, preguntándose qué había pasado con el piso 99. ¿Por qué no había vegetación? ¿Por qué estaba tan desolado? Pero sus secuaces estaban demasiado exhaustos para responder. Uno de ellos apenas podía murmurar una sola palabra, agua. Pero Orin no estaba escuchando. En cambio, se volvió hacia su secuaz y se quejó de hambre, preguntando si tenían algo para comer. Molesto, el secuaz respondió, recordándole a Orin que habían gastado todo su dinero registrándose como comerciantes errantes y comprando suministros. Pero, debido a la imprudencia de Orin, habían malgastado el resto de su dinero en alcohol y otras cosas inútiles, dejándolos sin provisiones adecuadas para el viaje. Al oír esto, el segundo secuaz se desplomó en el suelo, como si se hubiera rendido por completo. Su cuerpo temblaba mientras comenzaba a llorar, su voz temblando mientras sollozaba, vamos a morir aquí, de hambre. Al escuchar esto, Orin se irritó y gritó, deja de llorar como un niño. No tienes fe en mí para saber que no dejaré que mueran aquí. Pero en el fondo, sabía la verdad. 110% de posibilidades de que murieran aquí sin comida y agua si nadie los ayudaba. Orin llamó a su primer secuaz y le preguntó, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar al rey Minotauro? El agua y la comida no son un gran problema, ¿verdad? Vamos a vender materiales raros al rey Minotauro, y una vez que lleguemos allí, tendremos toda la comida y agua que necesitamos. El rey Minotauro nos tratará como reyes. Pero mientras esperaba una respuesta, comenzaron a aparecer dudas. Su segundo secuaz sacó un mapa y, tras estudiarlo por un rato, reportó nerviosamente, nos tomará al menos dos o tres días llegar al rey Minotauro. Al escuchar esto, Orin explotó, ¿estás loco? Dos o tres días. ¿Sabes leer un mapa correctamente? Gritó, con la ira en aumento. El segundo secuaz, ya asustado, se encogió como una bola y comenzó a llorar, vamos a morir. Vamos a morir. La desesperación se apoderó del grupo y, de repente, un ruido extraño vino de detrás de ellos. Orin y sus secuaces se dieron vuelta, sorprendidos. ¿Qué vieron? Dos conejos acercándose a ellos. Conejo Regordete y Conejo Regordete Jr. Conejo Regordete estaba empujando un carrito cargado con botellas de agua, y Conejo Regordete Jr. tenía aún más botellas de agua atadas a su espalda. Al ver esto, el ánimo de Orin cambió por completo. Corrió hacia Conejo Regordete Jr., gritando, no puedo creerlo. Un comerciante errante vendiendo agua en un lugar tan difícil. La desesperación se reflejaba en su voz mientras pedía algunas botellas de agua, preguntando, ¿cuál es el precio? Conejo Regordete, con una sonrisa amable, levantó una botella y respondió, no mucho, solo 0.5 moneda de torre. La mandíbula de Orin se cayó y gritó, ¿estás loco? Eso es una locura. ¿El agua en los pisos inferiores es gratis si tú estás cobrando 0.5 moneda de torre aquí arriba? Conejo Regordete explicó con calma, es extremadamente difícil encontrar agua en el piso 99. No habrías visto ni una sola gota en el suelo. No hay lagos, ni manantiales, nada. Todas las plantas han muerto aquí. Este agua cuesta 0.5 moneda de torre, lo cual es barato considerando la situación. Ahora, Orin, es tu elección. Compra el agua por 0.5 moneda de torre o termina siendo un esqueleto como esos huesos detrás de ti. La ida de Orin se transformó en incomodidad. No sabía qué hacer. Intentó suplicar a Conejo Regordete, pidiendo el agua gratis, prometiendo que una vez que vendiera los materiales raros al rey Minotauro, le pagaría con mucho dinero. Al escuchar el nombre del rey Minotauro, los ojos de Conejo Regordete brillaron y preguntó, entonces, Orin, eres el comerciante errante que trae mercancías raras para el rey Minotauro, y eres un amigo cercano de él. Orin, sorprendido pero desesperado, mintió, diciendo que sí. Mostró su insignia de comerciante y afirmó que estaba en camino para vender un artículo precioso al rey Minotauro. La sonrisa de Conejo Regordete se hizo más ancha y comenzó a actuar como un actor de nivel profesional. Oh, si hubiera sabido que eras un comerciante errante que va al rey Minotauro, te habría ofrecido un trato diferente. Orin pensó que su trabajo estaba hecho. Obtendría el agua gratis. Pero, de repente, Conejo Regordete sacó un papel y se lo metió en la cara de Orin. Confundido, Orin preguntó, ¿qué es esto? Conejo Regordete, todavía sonriendo, explicó, este es un contrato. Cada comerciante que vende al rey Minotauro tiene que firmarlo. Tendrás que pagar un impuesto del 10% sobre todos tus artículos. Si no lo pagas ahora, ni siquiera podrás conocer al rey Minotauro, y mucho menos vender tus productos. Orin estaba furioso. Esto es ridículo. No hay tal regla en ningún otro piso, gritó. Pero Conejo Regordete lanzó otra mentira, diciendo, esta regla sólo se aplica al piso 99. Como has visto, el piso 99 es un páramo. Si no hiciéramos cumplir esta regla, sería imposible sobrevivir aquí. Si quieres venderle al rey Minotauro, tienes que pagar el impuesto. Orin, sin saber qué hacer, firmó el contrato de mala gana. Sorprendentemente, el contrato mencionaba que Orin podía irse sin pagar, pero si no pagaba el impuesto dentro de tres días, tendría que pagarlo con su propio cuerpo. Orin no entendía completamente qué significaba eso, pero supuso que vendería sus mercancías al rey Minotauro en tres días y pagaría el impuesto. Con el contrato firmado, Orin ordenó a sus secuaces que llenaran sus bolsas con botellas de agua. Él también agarró unas pocas, mientras Conejo Regordete se sentaba cerca, sonriendo con malicia. Orin y sus secuaces se alejaron, tratando de lucir seguros, con Orin levantando la mano y diciendo con confianza que volverían en tres días para devolver todo el dinero. Conejo Regordete, con una sonrisa traviesa, les deseó suerte, diciendo, espero que te hagas rico. La escena cambió y, al día siguiente, Orin y sus secuaces seguían avanzando por las tierras desoladas. Las botellas de agua vacías cubrían el suelo detrás de ellos. Orin recogió su última botella de agua mientras sus secuaces, exhaustos, se quejaban, hemos estado bebiendo solo agua durante los últimos dos días. Estamos tan hambrientos que puede que tengamos que comer barro. Pero Orin nos ignoró, enfocado en su escaso suministro de agua. Cuando se le acabó el agua, se volvió hacia su secuaz y exigió, dame tu botella de agua. Su secuaz se negó, diciendo, esta es la última. Ya has bebido toda tu agua, ¿quieres tomar también la mía? El temperamento de Orin se desbordó y le arrebató la botella, gritando, soy el jefe y tú eres mi sirviente, así que haz lo que te digo. El segundo secuaz comenzó a llorar, pensando en cómo había guardado esa agua con gran esfuerzo y solo había bebido la mitad. Si hubiera sabido que esto pasaría, la habría terminado toda el mismo. Orin continuó regañándolo, pero entonces, el secuaz número uno gritó, señalando adelante, veo humo, en una pequeña cabaña, hay un restaurante adelante. Orin, aún enojado, no reaccionó al principio, pero cuando se dio cuenta de lo que se había dicho, su actitud cambió por completo. El olor a pescado a la parrilla flotaba en el aire y su boca empezó a salivar. Las estrellas brillaban en sus ojos mientras se relamía al pensar en una comida deliciosa. Orin corrió hacia el restaurante, que resultó ser una pequeña cabaña regentada por Conejo Segador, un Conejo Bebé, y dos Conejas. Conejo Segador estaba ocupado cocinando, mientras que la Coneja Gris y la otra Coneja daban la bienvenida a Orin y sus secuaces, diciendo, bienvenidos al único restaurante en el piso 99, la casa de los Conejos. Orin y sus secuaces se sentaron rápidamente y le sirvieron agua fría hecha de hojas de cebolla. Orin, sintiéndose dominante, gritó, quiero un pescado a la parrilla. Pero entonces Conejo Segador lanzó una bomba. El precio de un pescado a la parrilla es una moneda de torre. Orin estaba atónito. Una moneda de torre, ¿estás loco? Eso es demasiado caro, gritó, pensando que intentaban estafarlo. Conejo Segador explicó con calma que no había agua ni lagos en el piso 99, por lo que era imposible conseguir pescado allí. Tuvieron que traer el pescado desde mucho más abajo, y el costo del transporte era tan alto que una moneda de torre era, en realidad, barato. Orin recordó el extraño contrato que había firmado para obtener agua y cómo decía que tenía que pagar dentro de tres días o pagaría con su cuerpo. Pensó que vendería sus mercancías y ganaría diez veces el dinero, así que después de tres días, tendría suficiente para pagar al vendedor de pescado. Sacó el contrato y preguntó, ¿puedo firmar este contrato y comer pescado aquí? Conejo Segador, con una sonrisa, aceptó. Orin y su equipo vitorearon de felicidad mientras firmaban rápidamente el contrato y ordenaban diez pescados a la parrilla. Sus secuaces pidieron cinco cada uno. Conejo Segador comenzó a asar el pescado en una piedra caliente, y todos esperaban con ansias, con la boca hecha agua mientras esperaban los deliciosos pescados a la parrilla. Después de un tiempo, el pescado finalmente está listo y, frente a Orin y sus amigos, hay una montaña de pescado a la parrilla. Orin se estaba veando solo al mirarlo. No esperaron ni un segundo más y empezaron a devorar cada pescado a la parrilla como locos. Orin y su equipo agarraban y devoraban el pescado uno por uno, y antes de que pudieran siquiera reducir la velocidad, Conejo Gris ya estaba trayendo más. Pero no se quedó solo en pescado a la parrilla. No, Conejo Segador también estaba asando calamares. ¿Y adivinen qué? Orin y sus amigos estaban disfrutando cada bocado de esos calamares también. Una hora después, todos los platos hechos de hojas de cebolla estaban vacíos. Orin y su equipo estaban desparramados en camas de hojas de cebolla, con la boca abierta, completamente llenos. Comieron tanto que ni siquiera podían moverse. El secuaz número uno y el secuaz número dos estaban quejándose, diciendo que comieron tanto que podrían vomitar. Orin no estaba en mejor estado. Su estómago estaba lleno hasta el borde. Pero incluso en su coma alimenticio, seguía repitiendo, tengo que irme, tengo que levantarme, no puedo llegar tarde, tengo que vender mis cosas al rey minotauro. Era como un disco roto, atrapado en un bucle repetitivo. Entonces, el secuaz número uno, aún medio aturdido, hizo una sugerencia, oye, ¿por qué no tomamos un descanso de cinco minutos? Solo cinco minutos, y luego estaremos como nuevos, ¿verdad? Recuperamos algo de energía y luego podemos ir a hacer negocios con la mente fresca. Orin, en su estado somnoliento y lleno, aceptó, sí, cinco minutos. Dormiremos cinco minutos y luego despertaremos, murmuró. Y así, todos cerraron los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Los ronquidos llenaron el aire en cuestión de segundos. Conejo cegador y su nueva esposa, Conejo Gris, se quedaron de la mano observando la escena. Se intercambiaron miradas cómplices y, con una sonrisa, Conejo cegador se inclinó y susurró, buena suerte, que tengas dulces sueños. Nos veremos muy pronto. Con eso, se fue, dejando a Orin y su equipo en su sueño inducido por la comida. La escena cambia y vemos que ha pasado otro día. Orin y sus secuaces durmieron todo un día. Los rayos del sol son tan intensos que golpean los ojos de Orin, y se queja, quien encendió la luz y la dejó encendida, ni siquiera puedo dormir. Orin, somnoliento, abre los ojos y se levanta, solo para notar que el secuaz número uno está aterrorizado. Está temblando y mirando al cielo. Con una voz temblorosa, trata de despertar a Orin, diciendo que están en grandes problemas. Orin, aún medio dormido, parpadea varias veces, pero en el momento en que abre los ojos completamente, se queda en shock y comienza a gritar porque justo frente a él está el buey número cuatro. Orin grita, pero el buey número cuatro no se inmuta. En cambio, Orin se da cuenta de que están rodeados, con minotauros por todas partes. Orin y sus secuaces parecen pequeños insectos al lado de estas enormes criaturas y comienzan a temblar de miedo. El buey número cuatro, con una voz retumbante, pregunta a Orin, ¿eres el comerciante que vino a conocer al rey minotauro? Orin está tan asustado que comienza a llorar y temblar, mostrando desesperadamente su insignia. Esta es mi insignia de comerciante. No nos maten. No nos coman. Soy negro. Ni siquiera sabré bien. El secuaz número cuatro y los demás también muestran sus insignias, suplicando, somos comerciantes errantes aquí para vender bienes preciosos al buey. Están tan asustados que están prácticamente al borde de mojarse. El buey número cuatro se levanta y, con voz alta, ordena a Orin que lo siga, diciendo que lo llevará al buey. Orin se siente aliviado, pero aún temblando. No puede creer que, después de tantos días, finalmente conocerá al rey minotauro. La escena cambia nuevamente y vemos el punto de control del rey. Después de lo que parece una eternidad, vemos miles de minotauros alineados, y al final, el rey minotauro está con su enorme hacha. Orin y sus secuaces son como hormigas frente a esta gigantesca multitud. Luego, el rey minotauro habla, su voz profunda resonando. ¿Son ustedes los que vinieron buscando a este rey demonio? Su voz es tan poderosa que el secuaz número uno y el secuaz número dos casi se desmayan en el acto. Orin simplemente se queda allí, temblando nuevamente, e introduce su nombre, mi nombre es Orin. He traído un artículo raro y precioso que al rey minotauro le gustará al 100%. Después de escuchar esto, el rey minotauro responde, si este artículo es raro y precioso o útil, el rey minotauro lo decidirá después de verlo. Pero el rey minotauro no lo revisará personalmente. Un experto lo hará. Luego vemos al rey minotauro dar una señal y alguien se acerca desde atrás. El rey minotauro, con un tono cortés y respetuoso, dice que está contento de que el dragón negro viniera a ayudarlo por sus palabras. Al oír el nombre dragón negro, Orin y sus secuaces se confunden. Pero luego vemos a Sejón de pie con confianza junto al rey minotauro, usando su sombrero de paja y una sonrisa orgullosa. Orin y sus secuaces miran boquiabiertos y, así, termina el episodio. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.